Amigas de 724, yo soy Eugenia Reboreda, ya es fin de semana y les traigo lo mejor de los espectáculos. Acompáñenme. El sitio de Beyoncé World difundió 224 imágenes de la diva del R&B Beyoncé sin Photoshop que muestran a la cantante con la piel arrugada y manchada, además de que evidencian el uso de ese programa para modificar sus facciones. Las fotografías fueron tomadas de la campaña publicitaria que Beyoncé realizó para la marca de cosméticos L'Oreal, sin embargo miles de fans de la esposa de Jay-Z se sintieron ofendidos ya que lo consideraron un ataque hacia la estrella musical. El grupo británico de pop rock Blur lanzará el próximo 27 de abril su nuevo álbum de Magic Weep, el primero en más de 12 años anunció este jueves su líder, el cantante Damon Albarn. Para celebrar este lanzamiento la banda participará el 20 de junio en el macroconcierto British Summer Time in High Park, donde coincidirá con otros artistas como Taylor Swift, Kylie Minogue y The Who. Frida Sofía Guzmán presentó un nuevo número de la revista Playboy, en el que aparece portada principal posando de la misma manera que su mamá posó hace años, y en el que retoma un especial que trata temas de sensualidad e inocencia. La hija de Alejandra Guzmán mencionó que tiene preparados varios proyectos en el mundo del espectáculo y empresarial, y que poco a poco los dará a conocer. Dos miembros del staff de la gira de la cantante Nicki Minaj fueron atacados con arma blanca fuera de un bar. Uno de ellos resultó muerto mientras el otro se encuentra en estado crítico, de acuerdo a información que la misma cantante compartió en su Twitter. Los dos miembros de la gira viajaron en avión a Filadelfia para ensayar las nuevas coreografías que la cantante presentará en su tour. Hasta aquí las noticias de espectáculos, yo soy Eugina Roboreda, nos vemos hasta la próxima.